Solamente voy a explorar y así, aunque tengo más ganas de estar en zona negra, pero bueno, a ver a dónde llegamos. Parece que ya no hace falta meterse en dungeons para encontrar cosas buenas, lo cual es bueno, pero creo que tengo ganas de meterme en dungeons y ver qué encontramos. Ahorita me cambio las habilidades también, que por alguna razón me puedo hacer invisible dos veces, así porque me da miedo. A lo mejor debería dejar que se quede más tiempo y explorar otros sitios, pero eh. Ahorita quiero matar todo lo que vea. Uy, soltó algo. No, era la luz. Ya, le pensé que había soltado algo bueno. El otro día me metí a los abaloneanos con mi guild y matamos como a tres o cuatro personas que estaban ahí. Fue genial. Esperen esto. No me quiero, no alcancé. Ya, le. A ver si les puedo a estos. No creo porque son muchos, tendría que ir de poquito en poquito y tal vez esté sin atraer el agro de todo lo que está alrededor. Por favor. Ah. No. No, no. No, no. Mi capa ha salvado el día. Ah, no. Olvídenlo. No. Ok. Lección aprendida. No intentes subirte el caballito mientras estás invisible. Uh, mataron a alguien aquí. ¿Dejaron algo? No, solo, solo la basura. Ok. Cinco mil de fama, órale. No se va a quedarse afuera que meterse a dungeons ahora. Por eso es una lástima que los, este, narfearán tanto. Me han soltado un lado interesante hasta ahora. Uy. Ok. Voy a esperar a curarme y ahorita le pego. Con él sí me voy a gastar las pociones. Poción. Y el pathfinding sigue estando tan feo como siempre. ¿Se le podría? Yo digo que sí. Se me había olvidado lo que estaba el pathfinding. Se me había olvidado lo que estaba el pathfinding. ¡No! ¡Yale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Se reseteó! ¿Saben qué? Sí, yo creo que voy a regresar a Carlton por herramientas. Y por mi montura para, este, agarrar cositas. ¿Por qué estás corriendo? No me alcanzas. No me alcanzas. No me alcanzó. Dando vueltitas. Dando vueltitas en zona roja. Dando más vueltitas. A ver qué me encuentro. No sé, como que me gusta más estar explorando afuera. Porque adentro como que las donjon siempre son lo mismo. Entonces, es lo mismo una y otra y otra vez. En el mundo abierto no tanto. Porque te puedes encontrar, por ejemplo, el vato que me quiso pegar ahorita. A ver... ¿Quieren? Un osito encantado. No encuentro nada interesante aquí. A ver, hay mobs aquí. Voy a... Voy por ellos. Ah, sí lo ejecute. Yo creo que al rato voy a ir viendo esto. No, apenas un 100k. También se debería ir porque casi no tengo dinero, como pueden ver, estoy broke. Pero es porque todos los días compro este 100 de oro para que haga mi premium. Si todos los días compras 100 de oro, al final del mes ya tienes tu premium. A lo mejor es más barato. Este... Ya saben. Guardar la plata, pero yo honestamente siempre que tengo plata me lo gasto en tonterías. Como en builds que quiero probar, que al final la termino usando, por ejemplo. Y ni siquiera los normales. Me compro pura... 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 Empezando con la E porque soy pro. No hagan eso si van con esta vuelta, amigos. La E es para rematar. No creo poder ayudarlo. XB. Tal vez se podría ponerme peca yo también. Aquí solamente ando para asustar. Porque no estoy haciendo nada. Solamente ando aquí haciendo acto de presencia. ¡Suscríbete al canal!